A pesar que las personas con alguna discapacidad poco a poco han venido obteniendo un empleo formal, muchos se han dedicado a crear emprendimientos como una manera de aportar en sus hogares y en la propia economía, agregó Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados y Físicos Motores de Nicaragua. Vos sabés que nosotros, los hermanos discapacitados que tienen, los ciegos, los sordos, nosotros los usuarios de cierre rueda, es difícil que una empresa normal puede los dé trabajo. Entonces, pero sí hay, hay compañeros y compañeras trabajando en empresas, empresas privadas, empresas estatales, pero yo creo que lo que nos ha llevado a nosotros a aportar a la economía y al país son los proyectos sociales que nuestro gobierno está impulsando ahorita. Cuando te hablo de proyectos, te hablo de proyectos de financiamientos, que son otorgados por medio de las organizaciones que representan al gobierno, a personas con discapacidad. Asimismo, manifestó que estas personas han sido capacitadas, pero también han recibido financiamiento. Pero lo importante también es que no solamente te prestan, sino que te capacitan en qué, sobre lo que vos vas a tener, sobre el negocio que vos vas a poner. Entonces te capacitan y cuando termine la capacitación te dan el dinero para que vos comiences a poner tu negocio. Yo creo que eso es importante y estaba oyendo de que, a este año nuevo ya, de que vienen más proyectos y también son incluidos, van a ser incluidos ahí nosotros, las personas con discapacidad, que eso los llena de gran alegría, porque todavía vemos bastantes personas con discapacidad que no tenemos un trabajo, no tenemos un negocio, entonces pasamos bastantes dificultades económicamente y más viendo la carencia de la vida que está ahorita. Como también, yo creo que es importante que pongan manos duras en los acaparadores. Noticias 12, Darlen Tellez.